Música Quiero mostrarte uno de los platillos favoritos de Pescadito Express que ya tenemos aquí listos para que conozcan. Bueno, ahorita lo que te estamos mostrando son los aderezos que te comentaba hace un momento, ¿no? Bueno, desde la mayonesa y la cápsula que es algo tradicional y que a muchos les gusta acompañarlo con mariscos. Este es un aderezo de chipotle, este es un aderezo de ajo con cilantro y este es el aderezo de mango con coco. Que es el que me habías comentado. Que ahorita lo vamos a probar con los taquitos de camarón empanizado. Esta es una muestra de nuestro ceviche de pescado. Aquí está nuestro platillo, nuestros taquitos de camarón empanizado. La orden, como los servimos, que es de tres tacos o si gustan pedirlos de manera individual, pero la orden se sirve de tres taquitos. Mira, este es uno de nuestros platillos. Te decía hace un momento que iniciamos con la mojarra frita. Mira, esta es nuestra mojarra. Aquí está preparada al mojo de ajo, la pueden pedir frita o al mojo de ajo. Es una delicia. Este es el platillo con que iniciaste. Con este iniciamos, ¿no? Por eso es como que el platillo podría decirse insignia de pescaditas. Con esta iniciamos, con la mojarra, es nuestra principal de nuestro producto. Bueno, hay una empanadita también. Esta es una empanadita de cazón con el tradicional, su salsita de tomate y su cebolla roja. Es alguno de nuestros platillos, ¿no? Para que conozcan. Para que conozcan y puedan disfrutarlo directamente. Bueno, yo creo que voy a iniciar con de los taquitos del camarón. Voy a probar uno de estos deliciosos taquitos que se ven deliciosos. Y seguramente están deliciosos. Aquí la recomendación que me permito hacerte es salsita pico de gallo y este aderezo de mango con coco. Y si te gusta el picante, su toque de salsa habanera. Yo sigo las recomendaciones. Ya que tú eres el que sabe aquí, vamos a ponerle un poco de pico de gallo. Ya saben dónde pedir, dónde buscar a Pescadita Express. Les aseguro que no se van a arrepentir de lo delicioso que están todos los platillos. Ya que yo soy cliente de Pescadita Express. Y bueno, este es el taquito de camarada empanizado. Vamos a probarlo. De hecho, con la salsa que me recomendaste, pega muy bien. Ya saben, chicos, dónde localizar a Pescadita Express. Camarones, mojarra, empanadas. De todos los platillos que puedan imaginar, aquí los pueden encontrar a una excelente calidad y a un buen prensito. Ya saben, Pescadita Express no se van a arrepentir. ¡Gracias!